Este es el Loco Reno7 Probablemente uno de los teléfonos más bonitos con una de las cámaras más diferentes del mercado que estaremos conociendo el día de hoy Así que, pues nada, comencemos con este video Y bien, si te parece, comencemos como siempre por hablar del diseño En este caso contamos con una línea totalmente increíble Muy bonito, me gusta esta sensación que tiene muy plana Realmente es un teléfono que volteas a ver sin duda alguna si pasa por la calle Tenemos unas dimensiones de 159.9 x 73.2 x 7.49 milímetros y un peso de 175 gramos Contaremos con este módulo de cámaras diferente Será un rectángulo muy interesante que sobresale del cuerpo del teléfono Realmente la sensación que te da en la mano es de un teléfono afilado Eso a algunos les puede gustar, a algunos no tanto Pero realmente lo que sí debes de saber que sentirás un teléfono totalmente premium En la parte de atrás tendremos este efecto tornasol de colores arcoíris que también se ve increíble Así que realmente estaremos ante un teléfono muy bonito Por la pantalla encontraremos un panel AMOLED de 6.43 pulgadas con una resolución Full HD Plus y una tasa de refresco de 90 Hz Será una pantalla bastante buena Tiene un excelente nivel de brillo Buenos ángulos de visión Ángulos muy pequeñitos o marcos muy reducidos Así que realmente será una pantalla que vas a disfrutar y que en general se verá bastante bien para todo el contenido multimedia Y ya que estamos hablando de la pantalla hablemos de la seguridad ya que contaremos con detector de huellas dentro de la pantalla Es bastante rápido, preciso y realmente por este apartado no tuve ningún problema Así que bueno, en general tendrás uno de los mejores diseños sin duda alguna de su segmento Es un teléfono que no me dejarán mentir volteas a ver Muy bonito, muy diferente y creo que principalmente a los que somos amantes de esto de la tecnología son puntos que tomamos muy en cuenta al momento de comprar un teléfono que sea realmente disruptivo o diferente Dejando a un lado el diseño Pasemos ahora con el corazón del equipo o la parte interna donde encontraremos un procesador Snapdragon 680 con 6 GB de memoria RAM y 128 GB de memoria interna Esto quiere decir que realmente tendremos una experiencia muy completa en aplicaciones y por supuesto en juegos Realmente el rendimiento que tiene viene muy bien equilibrado De hecho tendrás un añadido para mejorar los gráficos y el rendimiento del equipo al máximo Obviamente va a requerir de un mayor consumo de batería pero realmente puedes sentir la diferencia al momento de activar estas opciones en una pequeña aplicación que te da y realmente tener una experiencia muy completa Así que si por el rango de precio y el segmento del equipo estás buscando una opción para gaming Esta puede ser una interesante elección a tomar en cuenta Realmente el equipo va a poder correr cualquier título que le pongas con los gráficos al máximo Obviamente no va a ser una experiencia de un teléfono de súper gama alta pero realmente entendiendo y siendo objetivos por el segmento al cual va dirigido creo que cumple bastante bien Por el software encontramos ColorOS 12.1 basado en Android 11 Es una capa que a mí en lo especial me encanta viene con ciertos añadidos o herramientas realmente funcionales Por la batería encontraremos 4500 mil amperios con carga rápida de 33 watts Es una batería buena para nada es destacable ni busca hacerlo realmente puede llegarte a durar un día completito sin ningún problema dependiendo del uso que le des y la carga sí que no será tan rápida como me hubiera gustado pero también cumple Así que en general realmente tendrás una batería aceptable Pasemos ahora con las cámaras Mi apartado favorito ya que será muy diferente de lo que puedes encontrar en el mercado Tenemos una configuración de tres lentes Cámara principal de 64 megapíxeles con una apertura de 1.7 Segundo lente de 2 megapíxeles con una apertura 3.3 microscópica y tercer cámara de 2 megapíxeles con una apertura 2.4 monocromática Esta configuración que tenemos de cámaras es muy interesante Para empezar el detalle es bastante bueno muy completo Realmente me encantó Es una cámara bastante buena para redes sociales Pero aquí lo interesante no es la cámara principal sino el modo microscopio que es una locura de verdad todo lo que vas a poder observar y fotografiar con este lente En serio pasamos de un modo macro a esto Realmente es el futuro y qué bien lo está haciendo Oppo en esta ocasión Queremos cosas diferentes Realmente ya estamos en un mundo donde todo es igual y donde la gama media por supuesto ya es como muy común y Oppo nos da este tipo de sorpresas este tipo de añadidos que hacen totalmente la diferencia y realmente esta cámara me encantó muy muy completa y lo hace bastante bien Así que bueno en general realmente tendrás unas muy buenas cámaras con este Oppo Reno7 Lástima no tendremos gran angular si hace falta obviamente este lente pero bueno si no es ningún problema para ti requerir de un gran angular este teléfono es sin duda alguna una muy buena opción en el apartado fotográfico Pasemos ahora con la cámara frontal que de igual forma es bastante buena tenemos un sensor Sony IMX 709 de 32 megapíxeles con una apertura 2.4 Esta cámara muestra muy buenos detalles realmente el reconocimiento que tiene el balance de blanco saturación, contraste y demás viene muy bien equilibrado para subir unas muy buenas selfies y por supuesto historias a redes sociales Y bien finalmente pasemos con el precio y las conclusiones que es de nada más y nada menos que de 9 mil pesos mexicanos aproximadamente obvio puede variar de donde lo compres pero ese es su precio promedio y debo decir que totalmente lo valen tanto por su diseño, procesador y cámaras es realmente una opción a considerar muy importante en la gama media así que muy bien por Oppo hizo un excelente trabajo de verdad hay que reconocer cuando una marca hace este tipo de innovaciones de cositas pequeñas pero diferentes así que este Oppo Reno7 lo recomiendo totalmente me gustó mucho déjame aquí abajo en los comentarios si tú ya lo tienes si lo comprarías o no todo todo déjamelo por aquí abajo esto ha sido todo por mi parte muchísimas gracias hasta luego bye